Tomando en cuenta que las películas de este estilo estaban llenas de leyendas y mitos, hoy nos vamos a centrar en aquellas películas que no son tan fantásticas o al menos su lucha está más centrada en las guerras o situaciones civiles y no tan comprendidas por seres de dudosa existencia. Por esto películas tales como Eragon, Narnia, El Señor de los Anillos y El Hobbit no van a estar presentes en el top. Recordá que si te gusta este tipo de contenido podés darle like al vídeo y suscribirte al canal activando la campanita para no perderte nada de lo que voy cargando. También hay que tener en cuenta que películas relativamente modernas son las que presentaré a continuación. Las clásicas como El Sith, En el Nombre de la Rosa o El Señor de la Guerra tampoco estarán presentes, ya que a partir de los 90 en adelante se realizará un gran número de cintas medievales que valen la pena mirar. Y es por eso que este es el TOP de las mejores películas medievales medievales modernas. Top Cinema. Información al paso Puesto número 10. Locuras en la Edad Media. Esta entra en mi lista de gustos culposos de películas y es por esto que está en el puesto 10 de este TOP. Una comedia bastante sonsa pero para toda la familia. Jamal es un hombre que trabaja en un parque de diversiones y limpiando el agua de un estanque encuentra un colgante que lo hace viajar en el tiempo, despertando así en la Edad Media. Esa que cuando todo comienza a tornarse difícil ya que se encuentra en un mundo ajeno al que no está acostumbrado, pero también conocerá a una hermosa dama que hará que su propia vida cambie de manera inesperada. Terminará siendo un caballero poco convencional, pero un caballero a fin de cuentas. Puesto número 9. Templario. Ahora si nos ponemos serios y nos remontamos al oscuro y brutal siglo XIII, en el año 1215. El rey Juan I de Inglaterra se ha visto obligado a firmar la carta magna. Furioso recluta a un despiadado ejército de mercenarios que empieza a arrasar el país y matar a quien lo contradiga en sus asuntos, así se asegura restaurar su monarquía. Pero unos pocos hombres se unirán para hacer frente a todas estas atrocidades y es por esto que se atrincheran en el castillo de Rochester para hacer frente a esta lucha. El villano de la mano de Paul Jammenty y por el otro lado tenemos al héroe y protagonista James Purefoy. Puesto número 8. El rey Arturo. Con la peculiar actuación de Clive Owen como Arturo y también tenemos a Keira Knightley como la hermosa Ginebra. En esta cinta Arturo quiere abandonar Bretaña pero tras realizar la última misión con los caballeros Lancelot, Galahad, Bors, Tristan y Gawain y la inminente caída de Roma, todo toma otro rumbo. Bretaña se ve amenazada sin un rey quien los proteja de las invasiones sajonas y por esto con la ayuda del mago Merlín y Ginebra intentarán defender el lugar y cambiar el curso de la historia. Puesto número 7. Juana de Arco. Mila Jovovich antes de empezar a matar zombies en Resident Evil lideró a los soldados de Francia contra Inglaterra. Esta es la historia de la famosa y conocida Juana de Arco, una religiosa francesa que con la creencia de escuchar a Dios convence al futuro Carlos VII a que le brinde tropas de su ejército. Es así como levanta un cerco en Orleans y avanza contra los ingleses en la llamada guerra de los 100 años. Película con larga duración así que a sentarse con buena predisposición y algo para comer porque son más de dos horas y media de película. Puesto número 6. Robin Hood. Hay una gran cantidad de películas de Robin Hood a lo largo de los tiempos, pero nos vamos a quedar con la más actual interpretada por Russell Crowe. Robin viaja a Nottingham, una ciudad que sufre la corrupción y los agobiantes impuestos. Allí se enamora de una viuda llamada Lady Marion, una mujer escéptica sobre la identidad y motivaciones de este cruzado de los bosques. Esperando lograr la mano de Marion y salvar el pueblo, Robin se reúne con una banda cuyas letales habilidades como mercenarios se combinan con su anhelo por la vida. Juntos empiezan a atacar a las clases altas para corregir las injusticias del lugar. La falta de héroes y aliados los llevan a proteger su país de una sangrienta guerra civil para devolver a Inglaterra la gloria del pasado. Puesto número 5. Macbeth. Con el actorazo de Michael Fassbender, el director Justin Curzel le da vida a una de las obras de William Shakespeare. Macbeth es un duque escocés, el cual recibe una profecía de un trío de brujas que dice que un día se convertirá en rey de Escocia. Consumido por la ambición, será su propia esposa quien lo aliente a utilizar las artes oscuras con el propósito de conseguir el trono que ostenta el rey Duncan. Esta es una gran historia de crimen y castigo mezclada también con brujería y algunos elementos sobrenaturales. Es una de esas cintas que tenés que entregarte por completo y no perder su hilo. A muchos esta adaptación cinematográfica no les gustó. ¿Y vos? ¿Ya la viste? Si no la viste, ¿la vas a ver? ¿Y si la viste? ¿Qué te pareció? Dejame tu opinión acá abajo en la caja de comentarios. Puesto número 4. Corazón de Caballero. Películas como esta, creo que ya no hay. Protagonizada por el amado guasón o joker, Heath Ledger. Esta es la historia de un escudero inglés que al morir el caballero al que servía, decide sustituirlo secretamente en el torneo de justas. Convenciendo así a sus dos amigos para tomar su lugar y haciéndose pasar por noble, William comienza un torneo, rivalizando con un conde y como para completarla se enamora de una doncella. El tema es ¿Cuánto tardarán en darse cuenta que es un impostor? Cinta que recorre la aventura, acción, el romance y por sobre todo, la comedia. Puesto número 3. Cruzada. Hermosa cinta donde podemos encontrar a gran cantidad de actores. Orlando Bloom, Liam Neeson, Eva Green, Edward Norton, Jeremy Irons, entre muchos otros. Un herrero llamado Valian, cuya esposa se había suicidado tras la pérdida de su hijo, conoce a su verdadero padre, el varón Godofrid, de Evelyn, que ha venido de Jerusalén con el fin de reconocerlo y nombrarlo su sucesor. Dado algunos acontecimientos desafortunados, Valian termina asesinando a un sacerdote y decide seguir a su recién conocido padre en su regreso a Jerusalén, con la esperanza de conseguir la redención y el perdón para él y para su esposa en tierra santa. Con el correr del tiempo, Valian termina descubriendo la corrupción de la clase eclesiástica y la amenaza que hay sobre el reino de Jerusalén por el ejército musulmán al mando de Saljadín, y con esto se enfrenta a una guerra para conseguir el poder de Jerusalén. Puesto número 2. El Rey Arturo. La leyenda de la espada. A diferencia de la película de Rey Arturo antes mencionada, esta historia se apega mucho más al nacimiento de Arturo y sin dudas y por obviedad a la leyenda de la espada Excalibur. La espada de gran poder contenía una gran magia que quien sea el heredero directo del rey podría obtener dicho poder y bajo él se convertiría en el nuevo rey de Inglaterra. Arturo en este caso es un niño que creció en un prostíbulo y se hizo en las calles de Londres, pero lo que él no esperaba era tener todo ese poder al alcance de sus manos. Él será el encargado de gobernar Inglaterra, pero hay que ver si es capaz de llevar a cabo dicha responsabilidad. Puesto número 1. Corazón valiente. ¿Qué mejor que Mel Gibson de escocés? Calculo que debes conocer esta película y si no anda a mirarla porque no tiene desperdicio. La película está basada en la historia de William Wallace, un escocés furioso e ingenioso a la hora de llevar a cabo batallas. Wallace y unos pocos escoceses rebeldes le hicieron frente al rey Eduardo I, quien quería hacerse con este país aprovechando que el último rey de Escocia no tuvo herederos. William Wallace será la pesadilla de Inglaterra durante un gran tiempo. La historia es extensa y está muy pero muy bien contada en esta cinta. Sin dudas, la mejor de todas. El tema acá es ¿Cuál de todas estas te pareció la mejor? Si conoces alguna otra película del mismo estilo y te gustaría agregarla al top, déjala acá abajo en los comentarios para que también la podamos ver. Y esto fue todo por hoy. Si te gustó el video ya sabes que tenés que darle like y compartirlo en tus redes sociales. Te dejo las mías acá y en la descripción del video así me seguís en Twitter, Instagram o Facebook. Sin más que decir, esto fue Top Cinema. Información al paso. Noticias Caracas Gracias por ver el video.